¿Ahora? Sí, dale. Realmente no pudimos plomar en la cancha el juego que veníamos haciendo o que intentábamos hacer. Hay muchos factores que pueden haber ayudado. Los dos partidos de la semana pasada, los puntos esos que se han sacado. Puede ser que después de tanta presión el grupo como que se haya distendido un poco más y sacado un poco la presión. No quiero decir que los entrenamientos hayan sido más leves, pero bueno, la presión esa de querer ganar sí o sí hace que se dé un partido así como se ha dado hoy. Además de la lluvia, el clima que no ha ayudado. El campo que no ha ayudado absolutamente para nada. El circo mediático de la TV también. A algunos les puede llegar influido. No, es verdad, eso hay que ver todos los factores. Pero bueno, hay que seguir. Nos toca una parada muy difícil la semana que viene contra el Cardenales y por ahí es positivo haber hecho un partido así para que se entrene mucho más duro. Así que estamos esperando otro partido más en recuperación del arco. Sí, nosotros tenemos que recuperarnos de aquí hasta que termine el campeonato y si logramos entrar en algún otro campeonato o sigues el campeonato, tenemos que seguir progresando. El juego es el que se está queriendo cambiar en el club. Entonces, nos pasa mucho tiempo hasta que se pueda realmente plasmar el juego que se está intentando hacer. Gracias, Ale. Gracias. Bueno. Gracias.